Nosotros podemos garantizar que efectivamente el precio del pollo no esté tan alto como está bien. Podemos garantizar que el precio del arroz sea asequible al pueblo dominicano, que el precio de la carne, que el precio de la leche, que lo más esencial sea accesible al pueblo pobre de la República Dominicana. Este gobierno en ese aspecto ha sido un fracaso. No ha sabido cómo enfrentar el factor más elemental de la supervivencia de nuestro pueblo, que es el derecho a la alimentación. Nosotros queremos un pollo barato. Nosotros queremos leche barata, arroz barato. Y como el actual gobierno ha demostrado ser un fracaso, en garantizar lo más elemental, podemos decir, frente al alza del precio del pollo, que para fuera acabará. Por el precio de la carne, que para fuera acabará. Por el precio del arroz, que para fuera acabará. En favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. ¿Juran ustedes? Así lo hicieron. Que Dios y la patria les preven por ello. Bienvenida a todas y todos a la Fuerza del Pueblo. ¡Esos bien! ¡Esos bien! ¡Esos bien! ¡Esos bien!